DJ Flecha, Ecuador entero, porque así somos, de locos, porque nos prefieren los artistas internacionales, porque somos la universidad del entretenimiento, porque de casa en casa te llevan a tus hogares los mejores talentos, están aquí, están con nosotros, para ponernos a gozar, Rekin, que guay, bienvenidos, sentémonos muchachos, sentémonos a conversar acá, bienvenidos a Ecuador, oigan, ustedes son esos de la vieja escuela que siguen manteniendo en la nueva escuela, ¿no? Gracias a Dios. Gracias al señor y gracias al público que son los que nos mantienen acá. Ya son más de, más de, ha pasado una década. 15 años, más de 10, 15 añitos ya casi ahí. Y la gente sigue bailando, por ejemplo, el down sigue sonando acá fortísimo. El down es de esos temas que van a pasar los años y creo que con los años se refuerza, se renueva, porque la gente lo canta como si fuera un tema nuevo y la realidad es que el down tiene 12 años. Oye, cuénteme una cosa, de los temas, ¿cuál es el que ustedes dijeron? Mira, sabes que lo sacamos porque ya, pero resulta que causó un hit mundial y se metió. Mira, gracias al señor, por lo menos el disco de Masterpiece, yo me atrevo a decir que todos los temas se pegaron solos, pero había un tema antes que nosotros sacáramos el disco que se llamaba Amiga Mía y fue uno de los temas que nos sorprendió, por lo menos en el Coliseo de Puerto Rico, todo el mundo cantando el tema. En el choli todo el mundo cantaba. Sí, uno no pensábamos que el tema se iba a pegar de esa magnitud. ¿Cuál es Amiga Mía? ¿Podemos cantarlo un poquito? ¿Sí? ¿Podemos? ¿Cómo que dice? Amiga Mía, escúchame, yo nunca quise lastimarte, mi único pecado fue amarte. ¡Ah! ¡Estamos, muchachos! Y esa la rompieron. Mira cómo está la gente acá con los teléfonos, todo el mundo grabando. De vuelta al Ecuador y con sorpresas. Así es, estamos de vuelta, siempre podemos llegar acá. Ecuador es uno de los países que nos ha dado mucho cariño durante toda nuestra carrera. Y bueno, tenemos una canción nueva que venimos a presentar personalmente, que se titula Cuando lo olvides, que hace parte de lo que sería nuestra nueva producción bajo Pina Records, que se va a llamar Destiny. Y bueno, ya pueden entrar a YouTube, está disponible en todas las plataformas digitales, así que pueden buscarla. Y en YouTube el video sobrepasa los 15 millones de visitas, así que le invito a todos a que estén muy pendientes de este tema y a todo lo que está pasando con esta carrera. O sea, se metieron con el mejor, con el que están manejando ahorita con Pina Records, ¿ah? Sí, sí. Hemos ya muchos añitos ahí. Oye, muchachos, ¿y va a haber alguna colaboración ahora? Porque está muy de moda esto que los artistas se junten para sacar algún tema, algún feel y lanzarlo, ¿no? Mira, gracias a Dios, siempre nosotros hemos tenido colaboraciones de mucha importancia. Cuando el dúo volvió a juntarse, tuvimos la participación con Nati Natasha, con el tema de Tonta. Después el tema de Sun Sun, con Daddy Yankee, Arcángel. Y en esta producción también vamos a traer nuestras colaboraciones. Así que tienen que estar pendientes a Destiny, que es el próximo disco de Rakimika White. Y a nuestras redes sociales, RKM y Kenny, con una sola N, porque ahí es que vamos a estar posteando todo lo que va a estar pasando con nuestra carrera. Muchachos, la gente en las redes sociales me escribe, mira que acá tengo el teléfono y me dicen, Emilio, te regalo amores un poquito. ¿Cómo es que eres y te regalo amores? Porque esa fue una de las canciones que más se metió acá en el Ecuador y la gente lo dedicó. ¿Cuántos nos dedicamos a esa canción? ¿Cómo sería más o menos así? A ver, ¿cómo dice Kenny? Te regalo amores dentro de tu vientre, pintado de colores, dame lo que sientes, pa' que no llores. Tengo amor sincero, amor del bueno, solo para ti. La gente que juega en la casa de Ecuador. Muchachos, qué maravilla, qué maravilla, porque el Ecuador sigue sintiendo cada una de sus canciones, sigue sintiendo, y sé que con lo nuevo que se viene, la gente la va a coger como suya. Gracias. Y la van a pegar nuevamente por acá. ¿Cuántos se vienen los shows acá en Ecuador? La gente lo pregunta. Bueno, esta noche vamos a estar en Living, vamos a estar en Manta, ¿y cuál es el otro? ¿Santo Domingo es? ¿Santo Domingo? ¿Santo Domingo? ¿Santo Domingo? Este Liquor, que es allá en Santo Domingo, y terminamos en Manta. En Manta, si Dios lo permite. Muy bien, Manta, un cevichito bien rico, mire. De una. Van a estar de una, muy bien, ya saben las quergas ecuatorianas. Señoras y señores, Raquille, que enguaya acá, en la casa, en la única casa del Ecuador, de casa en casa, la Universidad del Entretenimiento. Tonto tú que te engañas, si ya yo no siento nada, todo te doy del olvido, que nadie de ti me habla. Tonto tú que te engañas, si a ti nadie te cree nada, si tú eres loco conmigo, yo sé que aún no has sido otra como yo. Tonta, te hagan la tonta, tonta, te hagan la tonta.